Breves del espectáculo Niurka desata la polémica al criticar la imagen de Adamari López. Hola, les comento que la mujer escándalo Niurka Marcos no se queda callada, y en esta ocasión causó polémica después de dar públicamente su opinión sobre los atuendos de la conductora y actriz Adamari López, los cuales considera de muy mal gusto, al grado de que podrían acabar con la carrera de la presentadora de televisión. Niurka aseguró que Adamari López necesita urgentemente un nuevo asesor de imagen. Por favor, necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a Adamari de su diseñador. Es hostil y peligroso para su imagen, intenta destruir su carrera, compartió la cubana en redes sociales. Ante este mensaje, muchos de sus fans estuvieron de acuerdo y elogiaron su sinceridad. Sin embargo, otros internautas señalaron que Niurka atacó a Adamari y que no fue la forma de comentar sobre su imagen personal. Niurka aclaró que su fuerte crítica en realidad no es para Adamari, sino para el diseñador de imagen que trabaja con ella. Niurka dijo, A ver, todos los tóxicos, estamos denunciando al diseñador que es hostil para su imagen, es su peor enemigo, es un grito de ayuda, dijo Niurka y publicó en sus cuentas de Instagram y de Twitter una fotografía de Adamari López. La conductora puertorriqueña, conocida gracias a la telenovela Amigas y Rivales, aparece en la imagen con una falda amarilla y una camisa blanca, con algunas decoraciones de animal print. Recordemos que Niurka Marco se ha enfrentado a varias figuras del mundo del espectáculo, ya que no teme expresar su punto de vista. Por ejemplo, criticó las cirugías de Liz Vega y Ninel Conde. Por su parte, Adamari López presume sentirse muy bien físicamente y aseguró que su ropa le luce muy bien. De hecho, publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4.800.000 fans, la misma foto que Niurka puso en redes sociales. La conductora compartió los resultados que está consiguiendo, ya que bajó varios kilos para cuidar su salud y poder disfrutar junto a su hija Alaya. Adamari dijo, Sigo firme en este reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor. He bajado en un mes 5 libras. Yo empecé el mes pasado, ya terminamos febrero. Llevo como, no sé, 5 o 6 libras diría yo, 2.7 kilos aproximadamente. He ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido, afirmó la conductora. Me siento más ágil, siento que también, y no está mal decirlo, me siento más bonita cuando estoy con menos peso. Encuentro que la ropa me queda mejor, y eso me da muchísimo gusto, añadió. Y bien, ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Adamari López viste mal? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.